¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Anton! ¡Anton! ¡Abre los ojitos! ¡Abre los ojitos, Anton! ¡Tienes que ayudarme! Bueno... ¡Tienes que ayudarme! ¡Estoy despierto! ¿Me viste? ¡Eh, sí! ¡Estuviste genial! ¡Sugía la escalera! ¡Oh, fue increíble! ¡Por poco pude tocar las nubes! ¡Me sentí increíble! ¡Saqué a la luz mi verdadero ser! ¡¿Quién eres?! ¡Soy Tony! ¡Tony! ¡Soy Tony! ¡No, no eres Tony! ¡No eres Tony! ¡Soy Tony! ¡No, no eres Tony! ¡Usa tu imaginación! ¿Sí? ¡Usa tu imaginación! ¡Escucha! ¡Oh, Dios! ¡Debes ayudarme! ¿Sí? ¿Conoces la mente de Parnassus, no? ¿Cómo hago para regresar esas escaleras? ¿Hay alguna ruta? ¿Algún mapa? ¡Espera, espera! ¡Espera ahí! ¡No es cierto! ¡Robaste su dinero! ¡Es lo que dijeron! ¡Es lo que oí que decían con mis propios oídos! ¡No te crees a ellos, sino a mí! Bueno, sí, quizás sí. ¿Y qué es esto entonces? ¿Qué es esto? ¡Estas marcas en tu frente! ¿Qué marcas? ¡No sé! ¡Algo satánico! ¡Diablos! ¡Escúchame! ¡Esos! ¡Eran hombres irremediablemente malos! Bueno, yo soy esencialmente bueno. Lo siento, es que intentaba ser benefactor. ¿Te las das de moral? Sí, me las doy de moral. ¿Quieres que sea honesto? Oh, sí. ¿Quieres la verdad? Me encantaría la verdad. ¿En serio? ¿Crees que puedes expulsarla? ¿Expelearla de tu esqueleto? Solo por una vez y solo para mí. ¿Eh? Cuando inicié mi obra benéfica, Anton, para los niños, necesitaba dinero. Y acepté un préstamo de esos hombres. No tenía idea. Yo no sabía. Ellos lavaban dinero sucio con mi obra de caridad. Sé que fui estúpido. Cometí un error. Y... Los niños no tenían la culpa. Ellos eran inocentes. Pero yo... Cargaba con eso cada día. Cada día de mi vida. De acuerdo. Eras tú quien quería la verdad. Lo siento. ¿Estás bien? Gracias por vomitarlo. ¿Y qué hay de las escaleras? ¿Me las mostrarás? Las nubes. Nah. Anton. Amigo, no me dejes. No me dejes aquí. Anton. No me... No me dejes. Vamos. Por poco muero hoy. No me dejes, amigo. Ven aquí. Yo solo... Esto. Necesitaba el dinero. Cuando administras una fundación benéfica, tienes que entregar mucho dinero. Un minuto. Lo mínimo, no, no gracias. Luego... Seguimos.